Gracias por el riñón que me donaste, no pasa nada, yo es que tengo tres, se me van regenerando y tal Tu puta madre Fuck, tío Big fan, pero no me invades, hijo puta ¿Te consideras tímido? Sí Pensaba que me iba a quitar más al buffo, tío Nos ha quitado una mierda Y me pira Me quedo Me muero Joder, qué buen yuk, tío Me pira ¿Crees que esta ciudad de jugadores diarios de Smite continúa así o de caiga? Revisar estadísticas hace un mes promedio de 10.000 y ahora está en 20.000 Yo creo que bajará un poquillo y tal, pero hay mucho hype por Smite 2 Entonces Ahora mismo debe haber entre 40.000 y 50.000 players, yo creo Más que nada porque en consola hay más players que en PC Y además en Epic también hay algunos que otros, ¿no? Un par de mil o algo así Eh... Pero... Ah, follazo, hermano Yo qué sé, tío Espero que salga todo bien en el Mite 2 Yo pensaba que lo iban a sacar ya y va a ser una castaña, seguro Porque es muy importante un release del juego Y no puede ser que lo sacasen tan... Tan poco hecho Porque no era un juego hecho Así que me alegro mucho que lo hayan retrasado un poquito Sí que es cierto que hay muy poco hype para esta season Pero lo compensa teniendo en cuenta que hay un montón de hype para el Mite 2 Así que... Bien Me ha salido un anuncio en Twitter De... De el Mite 2 Y... Y he visto los comentarios Y había como... Dos o tres notas diciendo Si no me devolvéis la de skins, no juego ¡Ja, ja, ja! ¡Cuál está! Yo, Cirusca bien sexy Muchas gracias por esos tres Ah, no, tres in advance Cuidado, ¿eh? Muchas gracias, mi loco, por ese tiro No, entonces, tío Me hace lo mismo en Counter-Strike 2 Eh... Ni idea, tío No sé, no sé Es que no lo he jugado ni nada No te puedo dar una opinión, pero... Yo qué sé Yo espero que salga bien, tío Más que nada porque... Le quiero meter muchas horas Ya he dicho que... Siempre tenía esa espinilla, ¿no? De... Eh... De qué pasaría si empezase Mite 1 Con todo lo que sé hace 10 años, ¿sabes? Pues evidentemente me follaría a todo Cristo Porque antes era muy malo Tenía 13 años No sé ni lo que estaba haciendo Y no me gustaba Entonces... Va a ser como borrar mi cuenta nueva Y me gusta mucho, tío, la idea ¿Qué desayunaste? Un plátano, tío Ya iba tocando la sub Muchas gracias, mi loco ¿Pudiste probarlo? ¿Qué va, tío? Cuando estaban haciendo... Las pruebas y eso Yo no... Yo no estaba, tío Yo he llegado un día después He jodidamente con un tel pergamino ese Ya... Y además, teniendo en cuenta que De... De normal ya se me da bien jugar contra Lokis Imagínate una mierda que me dices Exactamente dónde estás, loco O sea, más o menos Te miro y tal A ver qué pasa, ¿sabes? ¿Crees que me da mucho respecto a Maitudo? Nada, no creo que cambie muchísimo, pero Si no estoy mal Abrirse a finales A inicio del próximo mes Sí, sí, eso sí Pero no es lo mismo una alfa Que un release, cabrón ¿Cuál consideras que es el rol más importante? ¿El mejor rol del juego? Siempre es o el medio O el jungla Siempre, siempre Vamos a hacer Hidras Y yo en verdad Me podría hacer un Joduns, ¿no? Pero tú te lo soleas ¿Por qué será? Porque tengo más potencial de kill Que un Loki de mierda A ver ¡Suscríbete al canal! Yo le he metido en el PS6 a eso ya, eh, loquete. Pobrecito, vaya humillada. También tiene un matchup muy malo, eh. A ver, no es del todo malo, he visto peores. Pero... Se me da muy bien jugar con Talokis, tío. Y he empezado mal porque el Pao me ha robado al Blue. Y encima he troleado, así que... Que se me ha robado. Que se me ha robado. ¡Qué troleada! ¡Qué troleada! Se me ha quedado... Joder, se me ha quedado súper corto el Blink. El meteorito con el rojo. Eh... Nah, el Red. Haceme un puto Jotuns, tío. Mata con la Shard, no se puede. Aquí se me ha robado así. Aquí se me ha robado. Eh... Voy a hacerme el Fire, supongo, ¿no? Horrific. Jotuns. ¿Me saco un puto item entero? Joder. ¿Mo ha robado? No, no. Lo que pasa. ¿Me saco un puto? Entonces... ¿Como? ¿Me saco... No. ¿No? ¿No? si ya contaste, pero como te viste jugando en las grandes ligas lo bueno y lo malo, fue una estafa a mi me vendieron que jugar en el mundial estaba guapísimo y había super poco espacio en comparación al estudio, para el teclado, el ratón y eso los cascos me apretaban el cerebro de una manera estratosférica nadie quería que nosotros ganáramos, por lo tanto cada vez que nosotros hacíamos algo bueno nadie decía nada, y cuando hacían algo bueno los otros el puto estadio retumbaba que flipas, era un coñazo, tío y el sonido estaba fatal hecho, no sé por qué no sé por qué era tan no sé, no sé fue una estafa, fue una estafa la verdad tienen que insonorizar es que me he insonorizado una mierda seguías escuchando un montón de peñas, tío la sml es presencial no para Mike 2 planear es competir yo solo juego Mike para competir loquete hacer streaming es secundario aunque gane un sueldo y demás pero mi objetivo es competir y lo bueno pues que por fin pude jugar en el mundial, tío no se me hizo nada especial la verdad no voy a engañar no se me hizo nada especial simplemente otra cosa que tenía que hacer y ya mucha gente diciendo no te quites méritos no sé qué y yo en plan es que es otra cosa y ya ¿sabes? si hubiese ganado o alguna mierda así pues y yo qué coño le acabo de hacer hermano hostias me haciéndeme bien ricos